Sí, gracias, señor presidente. Señor Montoro, ayer Televisión Española suspendió la emisión del debate del señor Buruaga tras el fracaso absoluto que ha cosechado. Pero, mire, este no es solo un fracaso del señor Buruaga, no es solo un fracaso del señor José Antonio Sánchez, el presidente que ustedes han puesto a dedo en Televisión Española. Es un fracaso del Partido Popular y del Gobierno, porque una vez más los ciudadanos le han dado la espalda a la manipulación, a la propaganda y a la televisión de partido que ustedes han impuesto desde que llegaron al Gobierno. Es un fracaso del Partido Popular y del Gobierno, porque ustedes han puesto todo el empeño político en que el señor Buruaga aterrizara en la televisión pública como fuera y a cualquier precio, incluso saltándose la ley. Por todo eso, la pregunta es muy fácil. ¿Usted considera que ha habido un buen uso de los recursos públicos contratando el programa del señor Buruaga? Y dígame, ¿hasta cuándo van a seguir pagando la propaganda del Gobierno con el dinero de todos los españoles? Gracias, señor presidente. Sí, le preocupa mucho la debilidad de los ingresos, pero le ha recortado 250 millones de euros al año. Esa es su coherencia, señor ministro. Mire, vamos a ver, vamos a ver si nos centramos y deja usted echar balones fuera. Usted pone cada año en los presupuestos, en la sección 15, que es de su ministerio, 281 millones de euros para que Televisión Española cumpla con la función de servicio público. Y ese servicio público se tiene que ajustar a lo que dice la ley y a los objetivos que le fija este Parlamento a la corporación a través del mandato marco. ¿Y qué dice la ley? Que los servicios informativos no se pueden externalizar y que tienen que ser 100% de producción interna. De manera que el debate del señor Buruaga no debería haber llegado nunca a la televisión pública. Señor ministro, pero es que además usted es el ministro de la Austeridad o presume de ello, pues ha permitido que con el dinero de todos los españoles, que ese dinero vaya al bolsillo del señor Buruaga y su productora a 67.000 euros por programa para un programa rancio y desfasado que ha cosechado una audiencia absolutamente lamentable. Un 5%. Y no solo la audiencia del programa, es que ha hundido la audiencia global de Televisión Española todos los lunes. Ese es su modelo de buena gestión. Pero mire, lo que ha ocurrido con el debate del señor Buruaga es un síntoma, pero un síntoma evidente de lo que ustedes han hecho de la televisión pública. Ustedes le han quitado a la televisión pública la independencia. Le han quitado 250 millones de euros al año y le han echado 20 años encima. Y por eso está como está, con los peores datos de audiencia de toda su historia. Y por eso ha dejado de ser la referencia informativa para todos los ciudadanos, incluidas las noches electorales. Mire, señor ministro, ustedes se niegan a acabar con el uso partidista de los medios públicos. Pero no se preocupe, los ciudadanos les van a poner muy pronto en su sitio. Y volveremos a tener una televisión pública independiente y de calidad. Al servicio de los ciudadanos y no al servicio del Partido Popular y el negocio de sus amigos.